Cerco FM, ahí le mando mi sentimiento Hoy te pienso un poco más de lo normal Será porque hay un tanto más de amor en mí ¿O será que se me hace insoportable el extrañarte junto a mí? Hoy colocaría a Dios de testigo de este sincero amor Porque solo él y yo sabemos que es por ti que ahora soy tan feliz Voy a convertir mis noches en canciones Quieres saber el mundo cuando te amaste José Que solo piensas en complacerte en todo lo que quieras Suavemente doy dos vueltas en mi cama Pensando en las caricias que en mi mente guardan De aquellas tardes en que todo tu amor solías brindarme Y ya necesito de un beso y de un millón de abrazos Que hagan salir el fuego que ahora me está quemando Voy a convertir en noches mi canción Quieres saber el mundo cuando te amaste el nombre Y que tan solo piensas en complacer de todo lo que quieras Vicky Perlaza Y en la capital Dalia Bernal Con cariño Con cariño Y que tan solo piensas enミ sendte en mi casa Y que tan solodoes lo que quieras Y que tan solo me declaras en la historia Soy culpable de que sientas tanto amor Porque con mil detalles yo te enamoré Nunca temas porque eres correspondida Yo siempre te lo demostré Una lágrima corre en mi rostro Será la soledad Que quiso reflejar que no estás junto a mí Te necesito aquí Voy a convencerte que hoy te quiero más Me mata la presencia de tu sol en tu lugar Besos y abrazos Que con tu vida juntos paso a paso Es por Dios que pronto quiero estar contigo Viviendo los momentos que ya hemos vivido Solo te digo Siento un amor que nunca había sentido Ayer le pregunté a la luna Que cuánto tiempo falta Ella se hizo la muda Se fue y me dio la espalda Voy a convertir mis noches en canciones Quiero saber al mundo Cuánto te amaste el hombre Que solo piensa En complacer de todo lo que quieras Suavemente doy dos vueltas en mi cama Pensando en las caricias que en mi mente guarda De aquellas tardes En que todo tu amor Solías brindarme Voy a convertir mis noches en canciones Quiero saber al mundo Cuánto te amaste el hombre Que solo piensa en complacer de todo lo que quieras YUUU Ahhh Disculpen Que В C4 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 C5